¡Suscríbete al canal! Que me quedaban mitológicas Que era Thor, era el dios del trueno Me queda una, ¿vale? Y luego no sé si puedes volver a... A pillarlas, no tengo ni idea Porque las que ya has... Con las que ya has jugado No puedes volver a pillarlas Por ejemplo, ¿ves? Este era el dios del trueno y ya no puedo pillarlo Este era, pues, como Leónidas Hércules, y me queda este tío Entonces no sé si al pillar las cuatro... Mira, parece que se activa algo aquí ¡Ah, hay una masa allá arriba! A ver Había un guardián que al año protegía el reino del este Toda batalla que dirigía resultaba en victoria En vida, muchos lo llamaban el dios de la guerra Por sus grandes dotes estratégicos y habilidades en combate Aunque fue al cielo hace mucho tiempo Aún queda mucha gente en el reino del este que sigue sus pasos Dicen que el dios de la guerra siempre responde La llamada y conduce a la victoria que lo invoca Es un ser extraordinario Las dos de la derecha Eran físico, y el dios del trueno era... De daño mágico ¿Ese era mágico también? No Oficial Desencadena golpe inigualable al pulsar abajo X Realizar el último golpe del combo de un ataque básico Golpe inigualable considera ataque básico y inflige detalle físico La recarga de todas las habilidades se reduce Esporca enemigo alcanzado Corre cuenta como ataque, no es posible Vale, vamos a llevarnos a este tío Y tiene guerrero sin parangón Carga y esgrime una hoja de media luna que inflige físico Ok ¡Ah! Este es Lubu, ¿no? ¿Puede ser Lubu? Un, dos, tres Y luego haces abajo O sea, ese es el alcomo normal Ok ¿Y esto? Ok, vale, vámonos Es una calavera infrecuente, ¿no? Infrecuente Por lo cual tendrá... Tres transformaciones Único... No, tendrá dos, ¿no? Único y legendario, creo Lo que me da un poco de pena Que hay tres calaveras Son de daño físico Y solo una de daño mágico Igual la última es de daño mágico Bueno, ya veréis Es una fumada Es una fumada El... ¿Cómo se dice? El combate de este modo de juego, tío No me gusta que ataque así Ay, me he pegado mi vida El personaje es súper lento ¿Qué pasa? Ah, hay que pisarles, ¿verdad? Cabrón Coño Tam Pa, 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 pim Perdón Uy, el pavo este Ah, que volvemos a liberar NPCs He conseguido escapar Nunca lo había visto antes Parece tan débil ¿Desde cuándo son los humanos tan fuertes? Vale Deberías huir lo más lejos que puedas Ten cuidado Escudo óseo Vale, vamos a llevarnos esto No me gusta el escudo óseo Este personaje a mí no me mola nada Vale, reliquia Joder, lo que pega eso, ¿no? ¿Veis las catapultas que me están tirando? Es esto de aquí Está guapísimo Creo que han llamado al timbre, ¿no? Problemas de vivir en un bajo, gente Que se caen todas las cosas De los pisos de arriba Y te andan llamando el timbre Todo el rato Se me ha caído eso Se me ha caído lo otro Va, no importa ¡Eh! ¿Qué está pasando? Ah Ya estaría Aviso Me lo voy a tomar con mucha calma Reliquia nueva Vámonos Eh... Velocidad recargabilidad No Aumenta ataque físico un 20% Al infligir también a los enemigos Con ataques normales De envenenarlos Venga Calaveras Que hay que buscar las evoluciones ¿Vale? ¡Dios! ¡Ay! ¡El perrito loco! ¡Pobrecito! ¿Cómo llevo ya arriba? Ah, vale Ya sé Así Poing Poing El personaje es súper lento ¿Eh? Sepulturero Ese es nuevo Hay que verlo también Ataca con un... Con un féretro Un... ¡Ay! Que me he olvidado pisarlo Tonto Vaya, dos hieros Dios mío Una barrera El cabrón Estos son enemigos nuevos ¿Vale? Tonto ¿Quieres salir de aquí? Genial Vale Estos son enemigos nuevos Que te sueltan una nueva moneda ¿Veis encima de los huesitos Una moneda nueva? Con esa moneda nueva Compras Mejoras para... Creo que para la run O algo así Ya veréis Vale, la hamburguesa Me tienta Objeto Una calavera nueva Mono de piedra Vale, pues vamos a pillarla ¿No? Mono de piedra ¡Uh! Que rápido va este Este me gusta Este me gusta mucho Porque tengo que jugar con otros ¡Uh! El viking ¡Oh! El vikingo Esta es la otra transformación Este es el Thor De ayer ¡Qué guapo, tío! El vikingo Este es el Thor, tío Mmm... Déjalo ahí, déjalo ahí ¿Qué tienes para mí? ¿Veo entrar velocidad? Esto rentaría mucho Crítico, ¿no? Bueno, espérate un momento ¿Qué tenemos? Envenenamiento Sangrado grave Tesoro y arma oculta No quiero nada De lo que me están ofreciendo Me podría llevar La quinta esencia Vale, que es una habilidad extra Y da un poco de pena Dejarla ahí, ¿no? Vale ¡Uh! Estaría guapo Llevarnos el Thor, tío Pero bueno Voy a llevarme al Lubu ¿Es Lubu, gente? No lo sé Me adota Apártate Toma Toma No, genio ¿Qué haces? Me equivoqué ¡Qué paliza te he dado! Toma ¡Uy! ¿Qué es esto? Unas botas A ver Al correr Lanzas una flecha Vale A ver, me podría llevar esto Que me da cinco huesitos Pero creo que necesito treinta ¿No? Para... Vamos a llevarnos esto entonces Si son quince, tengo Si son treinta, no puedo Vale, son treinta Tu-tu-tum Tinc Tu-tu-tu-tu-tum Quítate el medio Onda Vale ¡Oh! Ok, ¿veis? Es como un élite Que solo sale en este modo de juego Está guapo, en verdad Buah, el mono de piedra Tiene pintaza Qué pena No poder utilizarle Vale, vamos a llevarnos Uno de hueso A ver si conseguimos Los nueve que nos faltan Para la primera evolución Uy, ¿qué es este escudo? ¿Qué es esto? Caballero Danga Aquí es un esqueleto Como en un lugar Tan peligroso como este Sal de aquí mientras puedas Danca Las tropas de carrón Realizarán su ataque final Aquí, Danca Huye de aquí No te preocupes Ayuda a marchar Ayudarle Nos quieres ayudar Eres un guerrero Ah, esto creo que Eran oleas de bichos, ¿no? ¿Visto para la batalla? ¿Qué hay que hacer? Vale, primero muerto Vale, listo Ah, que vienen más Muerto Pi, pi, pin Vida Cuérdate Ya Ya está Let's go No me lo creo Ha sido una gran batalla Si he luchado solo yo ¿Y qué me das? Me da huesitos Nada más Bueno, me ha dado Unos cuantos huesitos Está bien Uy, las flechas al correr El cazador Ese es otro que hay que probar Es que hay un montón De calaveras nuevas Qué chulo, tío El personaje es lentísimo, tío Ay, me cago ¡Me cago, tío! Cuanta vida he perdido ahí, tío Vale, tienda Objeto nuevo Al usar la habilidad 5 veces Al usar la habilidad 5 veces Creas una barrera de 10 de vida Que se mantiene durante 30 segundos Eh, me lo va a llevar Básicamente es un objeto nuevo Para desbloquearlo Vale, ¿esto qué hace? Como un, eh Una explosión, no sé qué Al correr lanzas no sé qué Taza críticos 5 Aturdirlos Aturdir Después de correr Vale, no me está gustando nada De lo que me están ofreciendo Entonces hay críticos Velocidad de recarga de habilidades Velocidad de recarga de quites Enseñoridad Aumenta la vida máxima Esto está muy bien Vale Aquí, que es reliquia Oh, vidita Pim, pim Pim, pim, pim Ahí está Daño mágico Daño mágico Aumentar la tensión de oro Un 25% Aumentar la vida Esto me lo acabaré quitando, ¿vale? Pero bueno, mientras tanto Eh, NPC nuevo Liberar ¿Y ese cofre? Puedo darte un regalo Como muestra de nuestra amistad Un ítem Rastauro en 30% de vida Ah, vale Me cura Bueno, está bien Tengo alguna mejora ya activada Antigüedad Tesoro Vale, se viene boss Y luego la evolución Los bosses son los mismos bosses No sé si hay algún boss secreto Pero tienen habilidades distintas O sea, tienen las mismas habilidades de siempre Con nuevas Cuidado Joder Joder, heavy dijo Ah, que me ca... Hostia, cabrón Tío, me gusta muchísimo Cuando el personaje se queda quieto pegando ¿Veis? Quieto Pero como este, por ejemplo Este se desplaza hacia adelante Joder ¿Me entendéis? Este está quieto Muerte Vamos No he perdido mucha vida Es el primer boss Es bastante fácil Vale Genera un escudo 50 puntos Mientras te activo el escudo El ataque físico y el mágico Aumenta un 50 Al romperse el escudo La gratitud del anciano Queda destruida Ah, esto O sea, si me lo rompen El objeto deja de funcionar Golem de maná Daño mágico Daño mágico Joder, daño mágico, tío Todo es daño mágico Las trampas no te hacen daño Al usar la quinta esencia Invocas una trampa Acerdijo a la teoría Esta quinta esencia puede acumular Estas dos cargas Me lo voy a llevar, tío O sea, cuando me rompan eso Se rompe el objeto Bueno, pues lo sustituyo ya Mientras tanto tengo Tengo bastante más daño Vale, aquí gastamos Las monedas que os dije Vale, aquí Ok Así que obtengo muy poquitas Vale, ¿esto qué es? El de infligir a los enemigos Con un porcentaje de EPS Superior al tuyo Se amplifica un 50% Mientras que el que Inflija a los enemigos Con un porcentaje de EPS menor Aumenta un 50 Al entrar al mercado negro Rebastecete gratis Hasta 5 veces con la coleccionista El precio de los productos Vendidos por la coleccionista Aumenta un 5% Al remastecerse El precio aumenta Si se... No entiendo nada Pero da igual El ataque básico aumenta 15 ¿Me pongo para los dos? No Pues me compro este Ya está, ¿no? Obtener Destruir Ah, lo puedo destruir Vale, pero yo en la run de ayer Llegué aquí Y compré otras cosas Las pierdes O sea ¿Cómo desbloqueas todo, tío? Adiós Bueno, ni tan mal, ¿no? Vale, prepara ¿Estáis listos? Siguiente evolución O sea, primera evolución Este cargo es la única Y luego está la legendaria General Manda una otra habilidad El sin igual Salta hacia adelante Y pisotea el suelo Le implica daño físico A los enemigos cercanos El siguiente golpe inigualable Dura más Uff Lo que pigas, ¿no? Que son estos cofrecitos Que me salen de vez en cuando Impresionado Me flipa esta habilidad, ¿eh? Eh, que me rompen la barrera, tío Comprar Pero si ha regalado habilidad Un 40 La turía de enemigos Es una onda expansiva No sé qué Me lo llevo mientras tengo hueco, ¿no? Ya está Ya tengo todos los huecos ocupados Y encima Se me va a romper la barrera Vale, hay que ir todo a huesos Para encontrar los 100 huesos Que necesitamos Y tener la mega evolución Porque este es único No sé Hostia, qué durísimo esto Vale, me lo han roto ya, ¿no? Cuidado con este Me ha dado No, pero el ítem No, pero el ítem lo tengo todavía, ¿eh? Ah, pero bueno, mira Un 15% Bueno, no pierdes del todo El beneficio del ítem ¿Sabes? Uy, ¿esto qué es? El motero 26 huesos Hace falta 100 A ver Muere, coño Pesado Cofrecitos Qué bien, ¿no? ¿Este te cambia las habilidades? Ah, no Te da una bendición Aumenta la vida máxima ¿Cuánto me lo he aumentado? ¿Cómo la puedo ver? No puedo ver mis estadísticas De abajo, gente ¿Cómo puedo ver las estadísticas De abajo? ¿Hay alguna manera De poder verlo? Ni idea, ¿no? Muere, perro Ahí está ¿Cómo subo ahí? Ah, coño Ole Tengo un montón de vida Uy, aquí no hay nada La hidra Hmm Tiene buena pinta, ¿eh? Daño mágico Daño mágico ¡Eh! Porque enemigo cercano Aumenta el ataque físico Un 15% Poco, ¿no? Aumenta la vida máxima 50 Eh ¿Qué me puedo quitar? Eso estaría bien Espera, hay obra maestra ¿Tengo algo de eso? Tengo uno de obra maestra ya Voy a quitar las botas Ah, no Que las botas también es obra maestra Voy a quitar este Vale, y me compro la piña Tengo dos Tengo dos de obra maestra Sí Dos Ostias Obra maestra es muy buena, ¿eh? Me llevo la hidra, tío Me llevo la hidra Vamos a probarla, ¿vale? ¿Cuánto daño hace? Hostia, es un poco pocha, ¿eh? Es un poco bastante pocha Oh, no te creas, ¿eh? Si pones todas las hidras a la vez Igual es una locura Oh, una legendaria Qué maravilloso, tío El depredador es muy bueno El depredador es uno de mis personajes favoritos, ¿eh? Es muy bueno Pero lo voy a romper No, me da muchos huesos Chicos, yo quiero la evolución de esta Barrera de PS ¡Bum! Ah, no Hostia, ¿cuántas hidras puedes tener activas? ¿Cuántas hidras puedes tener activas? ¡Qué locura! Bueno, chiquillos estos Mira, las impoco todas A ver qué pasa Hace un daño cojonudo, ¿eh? En verdad Cállate, ¿sabes? A tu puta casa ya, coño Y está aquí mirando Cállate Vale Kilivan Al usar la quinta esencia Lanza la espada de Kilivan Que implica daño físico ¿Y esto? Daño mágico Pues rompemos esto 60 huesos tengo ahora Me faltan 40, tío 40, ¿no? Sí Podría evolucionar al otro, tío Pero prefiero evolucionar antes a este Guardar los huesos para eso Gente, estas puertas no se pueden reconstruir de alguna manera Ni idea, ¿no? Me gusta este personaje, ¿eh? Me flipa el mono Ah, por Dios Geri Recupera vida Ay, por aquí Au Pa-pam, pa-pam Qué bueno, tío Puedo poner hasta 8 hidras Qué locurón Hostia, poner 8 hidras Es una locura, ¿eh? No me pude levantar a tiempo Estaba casteando la Qué guapo la cantidad de enemigos nuevos que tiene este DLC Por cierto, duda ¿Cómo consigo fragmentos de...? ¿Segundo? Vale Perdón Ta-ta-tan ¿Momento? Habiliado oscura Es lo que pillamos antes Pem Venga, bobitos ¿Qué vais a hacer? Sí Los tres bobos esos Pam, pam Pa-pa-pam Pam Esto fuera Otro también fuera No, me caigo Aturdido Muerto Ya está Ah, no, abajo Porque quedan siempre dos mongolitos Vale El alquimista Me gustaría probarlo también Vale, tienda ¿Esto qué es? Barrera Cada... Vale, ok Puño de acero Al usar la quintesencia El golem de acero Lanzo un puño Ah... Buah, pero me va a quitar la otra quintesencia No quiero perder la hidra Es que si lo pillo Creo que pierdo la otra Esto no me gusta Ataque mágico Velocidad Ataque con 15 Esto me gusta Oye Ah, claro Es verdad que yo había quitado la... No me había llevado lo de... Yo sé lo que estoy diciendo Que hay que gastar sin monedas Aumentar ataque físico Vale Uff Espérate Vamos a llevarnos esta vaina Velocidad de ataque Velocidad de recarga De quito de esencia Pierdo 35 de vida máxima Eh... 35 Me ha quitado Me ha quitado el farol ¡Un momento! ¿2, 40? 3, 10 O sea 60 3, eh... Me quita 60 Hostia, me quito un montón de vida Voy a quitarme esto Vestigio de gratitud Vale Y ahora por gastar monedas Vamos a subir el daño, ¿no? ¿Vale con el red roll? 8 abajo, sí Hasta un máximo de 70 Es, ¿no? Aumentar la velocidad Ataque un 20 Quiero esa vaina también ¿Esto qué era? Velocidad de recarga La habilidad de un 40 La tuya de mi casa Es una onda pasiva Esto me da igual ¿Uno más? Al infligir sangrado Aumentar el ataque físico Un 1% Cuando el efecto de este objeto Alcanza el máximo Aumentar la tasa crítica Un 20 Hostia, puta ¿Tengo algún tipo de sangrado? Sangrado grave Sí que lo tengo activo El sangrado grave Al infligir daño A los enemigos Con ataques normales Causa una herida Al enemigo Vale, esto hay que llevárselo Y la porra Ataque mágico Ataque mágico Y... Uh... Aumentar velocidad Ataque un 35 Durante 2 segundos Tras infligir daño Un enemigo Con una habilidad Aumentar ataque físico Un 35 Vale, estos dos son muy buenos Vamos a ver A llevarnos esta espada ¿Qué nos quitamos? Tengo que quitar vida máxima ¿Y esto qué era? Tenemos la espada cargada 70% más de daño Uff... El generador de lealtades Sería muy guapo Pero es que ya ¿Qué me puedo quitar, tío? Esto Bueno, me puedo quitar este Un 30 Que es común Vale, estamos cuchi, ¿no? Vale, gente Hemos aumentado un montón La velocidad de ataque Y el daño Qué rápido pegamos, eh TMA TMA Directamente Joder, que sí le he meado, eh Joder, que sí le he meado Wow, el daño que hago, eh Más huesitos Porque esta vez no me da la gana Eh, calavera de agua Fuera Vale, viene vos Y me he quedado A muy poquitos huesos De la evolución, tío ¿Tenemos activado algo? Mira, armas Lo tenemos activado Que supongo que armas Es este, ¿verdad? Lo tenemos en 3 Amo en ataque físico Un 45 Reza un ataque básico Golpeado con el arma Inflige daño físico Se refuerza el arma Que utilices por tercera Por... Tres... Tercera... ¿Qué? Vale, las hermanas Yo creo que las voy a reventar Les voy a meter la hidra ¿Entera? O sea, voy a castear Todas las hidras de golpe O me las guardo Para la segunda fase Yo creo que mejor la segunda fase Bueno, a ver Se encarga rápido Voy a meter un par de hidras ahora O sea, me está reventando Que venga tu hermana Vale, ya está Que venga la otra O me la cargo de una vez Espérate A ver si me la otra Es que a ver si me hace diferenciar Cuál es cuál Todas las hidras Eso lo hace Mierda No puedo esquivarlo Venga ya, tío Oye, dos giardas Muy difícil, ¿eh? Dos giardas Estaría Es muy complicado Vale, pero ha muerto Yo creo que voy a jugarla Con más paciencia La juego yo muy loco Vale, cúrame No te cura muy Uy, ¿eso qué es? Daño mágico ¿Todo es daño mágico? ¿Qué cojones es esto, tío? Uh, esto es bastante bueno Sangrado grave, además Aumenta la velocidad con 20 Cada tercer ataque normal Inflige una herida Dora al enemigo más cercano A ver, ¿qué me quedo? Como un Como un Me voy a quitar esto Vale Lo de por qué enemigo cercano Eh, pocho Bueno, no tan pocho, ¿eh? Pero Han cambiado estas Maldita El daño infligido a los enemigos Por una esencia Se amplifica un 60% Y el daño del ataque básico Y el de la habilidad disminuye Eh El daño del ataque básico Infligido a los enemigos Se amplifica un 30% Si no logras infligir el daño A un enemigo Mediante un ataque básico En menos de un segundo Después de un ataque básico Los pesas actuales disminuyen Estrábate, hermano Aléjate de mí La puedo maxear Pide 4, tío Obtenga escudo Al entrar en el mapa No Al infligir daño Mata al instante Aventureros y jefes Cuyos pesas actuales Tenga el 10% o menos Me guiro El matarrayes Ese estaría guapo, ¿eh? Guau Que poco me queda De huesos, ¿eh? Me queda muy poquito Aquí lo completaré seguro No, muévete Vale A ver, la hydral La acabaré mandando paseo ¿Qué coño es eso? Joder, cada vez que le pego Tira cosas Ah, perfecto Lo que me faltaba Y ahora se volverá a dividir, ¿no? ¿Qué cambiado está Slime Rancher? ¿Qué coño es esto ahora? ¿Este qué hace? Ah Te arroja Ah, bate dos botes Y los deja aquí en el suelo Vale, lo he entendido Lo he entendido Cuidado Ahí está Ay, señor de mi corazón Mátalo Ahí está Es que Te lo juro que me cuesta ver Qué es lo que me hace daño, ¿eh? Porque es como una baba Que dejan en el suelo, ¿no? Se inmolan también Los cabrones Es que dejan muchos charcos Vale Huesito ¿Puedo seguir avanzando? Vaya bicho, ¿eh? Muere, coño Y se inmola ¿Qué coño? Estoy flipando, ¿eh? Con los enemigos que hay Fuera de aquí, coño No, una calavera pocha Me da súper poco eso, tío 87 Esto me lo tengo que llevar Quiero o no La árbola La puedo romper No Y esta La espada de Kilivan Otra vez Tío, vamos a probarla Ok ¿Qué hay que que me interese? Algo Esto es muy bueno El casco de los ancestros Pero esto hay que llevárselo Quiera o no Es sangrado grave Y nos renderá muy bien Común Velocidad que un 20 Sangrado grave Vamos a quitarnos este, ¿vale? Me duele un poco, pero Y el casco ese estaría guapo Usar la quinta o seis Y sacar más daño Sangrado grave Tenemos de tres Nos falta uno Me lo he quitado Uno de Uno que nos faltaba Sangrado grave Vámonos Hostia Y encima es de estocho Oye, la espada esa de Kilivan ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo la espada esa Vale Cuidado con el chalado ese Vale Calaveras, por favor Dame una buena Que me den menos 13 huesos Como mínimo No Mierda Mierda Ha salido el golem Cagada, tío No ha sido por tanto Está bien Hostias Qué horrible Ah What? Me teleporto hacia la espada A ver Uff Qué malo, ¿no? Espérate ¿Qué hace exactamente? Lanzas la espada de Kilivan Que inflige daño Cuando la espada de Kilivan Alcanza un enemigo Te teleportas a su posición Y blandas la espada Que inflige daño físico Y aumenta la velocidad De ataque un 30% Ah, 10 segundos Hostia, porque está cojonudo En verdad No está nada mal En verdad La espada de Kilivan No, no da lo suficiente esto 98 Mucha peña aquí pegándome Qué tanques que son todos ¿No? ¿Qué ha pasado? Ah, que están casteando Todos sus magias Buah, me los ha curado Tonteros, ¿no? Hermano Esto es una fumada No puedo contra todos estos tíos No puedo ser esto No puedo, tío Es una locura Esto es una locura Tienen demasiada vida ¿No? Vale, una menos Yo me muero ya Me gasto el Resurrect Vale, no pasa nada Qué locura de combat Perdió el Resurrect Correr Correr aumenta el ataque físico Un 100% Durante 2 segundos Envenenamiento tesoro Eh, me puedo quitar esto ¿Esta no te? Ah, vale Esta no la de... ¿Y aquí? ¿Me falta alguien? Muy tochos Muy, muy tochos Hostias La parca ¿Qué coño es esto? Caja del príncipe Esto es que toca en una inscripción Me gustaría llevarme esto Pero necesito Tirar esto a la basura Evolución Bueno, al menos veremos la evolución Cosa que me hace bastante feliz Dios, qué guapo, ¿no? Fuerza de 10.000 hombres Consigue el dios de la guerra Si realiza golpe inigualable Tras su habilidad Esta secuencia se repite 4 veces El siguiente golpe inigualable Se convierte en golpe inigualable heroico A ver A ver, el heroico ¿Y el heroico dónde está? Se ha quitado muchísimo En verdad, eh Reliquia Ay, me podía haber Podía haber mejorado la otra Perdón Tres Esta me cambia las habilidades, creo No, esta me cambia las habilidades No quiero cambiarlas Mágico Mágico Aumenta la velocidad de ataque un 50% Porque ataque normal Habilidad o ataque en carrera Aumenta la velocidad de ataque un 2 Y la velocidad de movimiento un 1 Esto hay que llevárselo Quitamos en la espada de bambú A ver, supongo que acabarán muriéndose, ¿no? Cuidado Cuidado que se mueve loco Quedó un enemigo todavía Ah, ya está Muerto Se mueren solos con las cuchillas Joder No me he dado tiempo a dodgearle Ese tío te daba Tú le dabas oro a él Y creo que te da una reliquia, ¿no? A ver Vale Esto recuperó una tía al recibir un golpe Eh, muchas gracias, pero no Joder Tiene muchísimo alcance este personaje Buah Tiene un alcance del putísimo horror Eh... ¿Qué es esto? Daño mágico Mmm... Voy a desbloquearla, ¿vale? Únicamente, pues, por tenerla desbloqueada El minotauro Al usar la quitesencia El cíclope golpea el suelo Prefiero esto antes que la otra Es que no me mola la otra, tío Vale Fortaleza, venganza Este no me desagrada Y lo puedo sustituir por este Vale, vámonos Eh... Hueso Nah, vamos a por dinero ya Dios mío Parad, loco Pero, loco Madre mía Qué paliza me como Ah, un slime pegajoso encima Tocho, ¿no? Joder, tío Joder Joder Y el otro tirándome mierda Desde arriba Qué pesado Vale Esto era reliquia A ver si sale algo interesante Voy con los latigazos, bach Estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo, ¿eh? Obra maestra venganza Mareo misterio Aumenta el ataque físico un 50 De la turno de los enemigos Tras usar tres habilidades Es que me quito, tío Común Aumentar el ataque con 15 Eso estaría bien Lo que pasa es que perdería Sangrado grave No quiero perder Sangrado grave, tío A ver, ¿me puedo quitar algo, gente? A lo mejor que me puedo quitar es esto Pero pierdo el sangrado Me gustaría conseguir un sangrado extra, tío ¿Qué nos falta para el sangrado? Los ataques implican golpes críticos A los enemigos con marcas Es que eso sería increíble, ¿eh? Ay, me puedo quitar este No, porque me da vida, tío La vida la necesito, ¿no? Si me lo quito Ah, no es tanto La vida que pierdo Eso que pega el tío ese Joder, tío Pero bueno Vale, vete a la verga Joder, pero bueno ¿Qué alcance, tío? Joder Creo que nos vamos a morir, ¿eh? 120 de vida Contra este boss Igual nos morimos, pero bueno Es lo que hay Igual le mato rápido O me mata él a mí rápido Dios ha extorsionado la quimera Porque no consigo hacer Joder, que invocas Espirititos de estos Vale, se va Vale, se va Sí, en modo psicópata Gente, me da igual Dogeando alguna que otra habilidad Y el resto Full glass cannon ¿Vale? Cuando la vida Un enemigo venenado Baja el 20% Muere al instante Los ataques básicos Tras una habilidad Realiza un ataque cortante Que inflige daño físico El ataque cortante Influye un 50% más de daño Los enemigos que tienen Menos del 50% de la vida No es malo eso A ver si consigo el Aliento infernal Usar la quimera El dragón inclina De acertos aliento Daño físico Me llevo este No me gusta mucho el puñetazo Estaba pensando en buscar Bueno, estaba pensando Quería buscar el último sangrado Tío Voy a llevar este Y me puedo llevar Por ejemplo Salta dos veces más en el aire Usando una calavera Sin contar con la gárgola El daño ha recibido Un aumento del 50% Me estás en el aire La adquisición de fragmentos Fragmentos de hueso Aumento un 30% Y la de oro disminuye un 30% Vale, 10% más de daño A enemigos cercanos Está bien Mejoremos al monillo, ¿no? Podemos mejorarle dos veces Creo La velocidad a la que pega La velocidad a la que pega El Wukong Es re inmortal Me parece una hostia El personaje, ¿eh? Hostia, me parece increíble Este personaje Lo que pega el dragón Fíjate ¿Qué es esta vaina? ¿Cómo te abro el cuello? Venga ya ¿Qué coño es esto? ¡Dios mío! Velocidad de ataque Hostia, te diría que el Wukong Es mejor que mi personaje Me atrevería a decir eso Son y luna Vale, esta tía no me acuerdo Que nos daba ¿Esta tía que nos daba? Ah, huesitos Este te da huesitos Tenerito Vamos bastante bien A pesar de todo Hemos perdido una resurrección Pero oye Así es la vida, ¿no? No sé que este personaje Con lo del sangrado Madre coño Pesado Vale, tienda Esto me lo va a llevar Que es 35 de vida Aumenta el ataque por la retaguardia Vale Sombra el rey demonio Luce la quinta esencia Los caballeros sombríos cargan Uh, este es muy bueno, ¿eh? Diría que mejor que el dragón Incluso, ¿no? No lo sé Pero Me piro Porque estoy explotando Todo el rato Ah, tengo una bendición ¿No? Dios Aturdido Oye, están pesados ya Encerrándome aquí con Con dos nadies Ah, se convierte Vale Para ya Pesado Eh, reliquias Ah, el limito este ¿Qué hace este tipejo? Te conviertes en limo O algo ¿Cómo era la vaina? Ah, mira Me da un objeto Correr a aumentar el lío físico Pero si ya la tengo Esa, ¿no? Es que sangra Me va a repetir Si no me llevo el sangrado De este Me lo llevo, tío ¿Qué tengo? Armas cuatro Vale No está mal Algo de un ataque básico Golpea con el arma Implica daño físico Venga, va Me quito una común Por llevarme Algo bueno, ¿no? Legendarios Duelo y misterio Mientras el ataque físico Y el mágico Un 50 Brotan llamas Oh, me encanta ese El daño del tercer sangrado ¿Qué provocas? El último sangrado El último sangrado Tío El último sangrado ¿Qué cojones es esto? Es para que me vio toda la sangre Ok Pues me quito este, tío El último sangrado Lo acabo Quiero morir, tío Era el último sangrado Y vamos a pegar crítico A todo el mundo Consangrado Dios, lo que pego Aunque bueno Tengo bastante crítico ¿Verdad? 30% No está mal Con un 30% Cállate, coño Vale Hostia, el héroe Puedo morir aquí, eh Encima el mago, tío Que está en el aire Todo el rato Joder, no consigo pegarle, tío Es que es horrible, eh Intentar pegarle Vale Vale Otro más Es que no llego a pegarle, tío ¿Y con Wukong? Vale Muchísimo mejor con Wukong Yo creo, eh Muchísimo mejor con Wukong Pero me ha destrozado Es que qué putada que me salga Con un personaje que no es nada aéreo Un enemigo aéreo Joder, qué mala suerte Eh, Taur Arma ancestral No se le voy a aumentar Ataque físico un 10% Voy a romper esto Porque me da vida máxima, ¿vale? Ay, no me puedo curar Antes del boss O sí Vale, sí puedo Sí, sí Abro una tienda Antes Para, anda Pesado De los cojones Son muy jodidos Estos tíos, eh ¿Cómo subo? Ah, aquí ¿Curación? ¿Algún lado? No Ahora va extra No sé qué Aumenta Velocidad recarga De no sé cuánto No me jodas, tío Joder, lo que tanqueas Qué fumadón Eso es un fumadón, eh Madre mía Socorro, gente Vale Me está costando mucho Hacer lo de Lo diré Creo que me muero, eh Chavales El golpe heroico Ese Me está costando Un montón Aumenta el dinero Recibido un 20% Mamá Tienda Madre Cúrame un poquito Anda Un poquito me ha curado Está bien Armas y valent... Tengo que llevárselo Como sea Me puedo quitar Esto quizá Mano destructor Me cura un poquitín Abre, joder Oye Que no puedo... No puedo abrir la puerta Que coño estoy haciendo mal Oye ¿Y esto cómo lo rompo? No estoy entendiendo nada Tío, no estoy entendiendo nada, eh Mira A ver qué pasa ¿Pero esto cómo lo rompo? ¿Pero esto cómo lo rompo? ¿No puedo romperlo? Ah, igual tengo que matar a los enemigos No entiendo nada, tío Ah, ahora sí ¿A quién me explica, tío? No he entendido nada No puedo moverme de aquí Vamos a tirar esto ¿Y ese por qué no muere ahora? Ah, que tiene otra bendición de estas Hostia, este tío no, loco Este tío no Es jodidísimo ¡Ay! Qué fumaza de juego Me estoy rayando Qué flipas ¿Este qué te daba? Basura, ¿no? Por favor, que me pegan Que me pegan, coño Deja de hablar, joder Que te den por el culo No sé qué das Un poquito de vida por ahí ¡Ay, mierda! He tirado del... Que todavía quedan fases de combate Lo mismo Puertas indestructibles Literalmente puertas indestructibles ¡Ah, vale! No, hay que romperlas en orden Ok Vale, ¿qué puerta viene ahora? Ok Joder, siempre me dan, tío Tengo de buffo esto Creo que sí que lo tenía, ¿no? Lo de recibir más daño Hostia puta Que se encarguen los jinetes, tío Ah, y viene buff directamente No hay tienda Llego con 49 de vida Durísimo, ¿eh? Joder Voy a ver una tiendecita antes, ¿no? Voy a entrar Espérate Voy a esperar que se recargue la... Vamos a esperar que se recargue la ultimate La quinta esencia Está muy difícil este juego Lástima que he perdido ya el resurrect Pero es que los héroes, tío O sea El combate triple héroe Me pareció una locura Una locura absoluta Pa, 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 pam Pam, 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 pam Pa, 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 pam Vale, vamos A ver cómo mato yo este boss Arzobispo de la Orden de Leonia San Juan Ah, que está protegido ¿Cómo que está protegido? Ah, tengo que pegar Al que no está protegido Vale Ok Siguiente La verdad que me estoy reventando, ¿eh? Joder, lo he reventado Vale Vale, ¿tú qué haces? ¿Qué hace? ¿Eso qué hace? Vale Nada, difícil Es que no llego a acercarme a él Me muero De haber tenido un poquito más de vida Me lo cargo, ¿eh? Nivel cero del espejo Encima hay más dificultades Gente Deja tu like por lo menos Un poquito apoyo Que locura, tío Hing Que locura, tío Mill舌 ¿C człIMP qué? Hing Bien